Él es Harold Andrés Durán, tiene 31 años de edad y desde el pasado 10 de septiembre salió de su casa y no saben de su paradero. Según cuenta, su familia nunca salía sin avisarles a dónde se iba a ir. Eso fue el 10 de septiembre, domingo en la noche, salimos con mi esposo, él comentó que se iba a bañar en el momento y pues nosotros nos fuimos, demoramos como hora y media prácticamente en volver a la casa y cuando llegamos, pues él ya no se encontraba acá, no sabíamos dónde había acogido. Desde su desaparición, su familia lo ha buscado por todo Bogotá, por diferentes redes sociales, pero no han obtenido datos de dónde puede estar. Desde entonces, pues no hemos tenido información de él, pues lo hemos publicado por Voz a 7, Voz a Bogotá y pues no hemos tenido información todavía de él. El hombre tiene una discapacidad por la cual olvida en dónde se encuentra y pierde la noción del tiempo, por eso sus familiares están muy preocupados. Sí, pues mi cuñado, él tiene como un problemita en su mente, como pérdida de memoria, entonces le agradecemos que por favor si lo ven, si lo llegan a conocer, que nos informen, que verdaderamente estamos preocupados porque no sabemos si está comiendo, dónde está, si está durmiendo en la calle, simplemente estamos preocupados, no sabemos más qué hacer. Si alguien lo ve, puede comunicarse con la familia, pues esperan que regrese sano y salvo. Gracias. Gracias. Gracias.